¿Qué es la auditoría de la distribuidora? El mercado eléctrico madurista donde ponían conocimiento al Poder Ejecutivo Provincial en su calidad de concedente pero también de socio y al ente regulador de la deuda que mantiene actualmente la distribuidora con este principal proveedor de la energía que dos distribuiden. Las conclusiones han sido amplias en relación al objeto amplio de la auditoría, en particular y en relación a los aspectos económicos financieros se llegó a la conclusión justamente de que la distribuidora tiene una tarifa suficiente que prevé por el mecanismo de tarifario justamente que significa el pase a tarifa del valor de la energía hacer frente al pago de este principal acreedor y es reconocido también por la misma distribuidora de que tiene los fondos suficientes para hacer frente a la deuda que mantiene Concameza en el momento en que sea exigida por este acreedor. Más allá de eso también se analizó la suficiencia de la tarifa para poder hacer frente también a las inversiones que debe cumplir, la calidad del servicio por la que este semestre se le aplica una sanción de 80 millones de pesos, en el semestre que comprende desde febrero a julio del 2019 y en cuanto al plan de obras hay que reconocer que se han logrado avances importantes en este segundo semestre en el que ya se han licitado obras que vienen a solucionar o a dar respuesta a una demanda insatisfecha y a un reclamo de la comunidad mendocina y sobre todo del ente regulador que venía priorizando estas obras en el plan anual desde hace un tiempo sin que se cumpliesen como son en el sur de la provincia las obras de paso a la arena y de los parlamentos en el departamento de San Rafael, en el este, en el departamento de Lavalle, el secano-lavallino, la electrificación del secano-lavallino a través de líneas monofilares y en alta montaña la obra de agua a las avispas.